MÁNDUCIA Manducía que prenda a unos ojitos negros Que son para su persona, mira que graciados bandoleros Que son para su persona, mira que graciados bandoleros Alcorro de terciopelo, ay del señor corregidor Vete por darle un letrero, ay con muchísimo primo No me prendas tu merced, que es una equivocación Que puede quedarse preso dentro de mi corazón Que puede quedarse preso dentro de mi corazón MÁNDUCIA No manden mi alegría, a quien me prenda un fiero Que puedo convertirlo, mira que graciados bandoleros Que puedo convertirlo, mira que graciados bandoleros Y alcorro de terciopelo, ay del señor corregidor Vete por darle un letrero, ay con muchísimo primo No me prendas tu merced, que es una equivocación Que puede quedarse preso dentro de mi corazón Que puede quedarse preso dentro de mi corazón MÁNDUCIA ¡Suscríbete al canal!